Esta noche en NTD Noticias, hay novedades sobre la investigación de los documentos clasificados del presidente Biden. Los republicanos están enfocando su atención en el centro Penn Biden y están tomando medidas para investigar una posible influencia extranjera. Están saliendo a la luz más acusaciones contra el FBI. Uno de los periodistas involucrados en la publicación de los archivos de Twitter, reveló qué fue lo que descubrió sobre el FBI después de revisar los polémicos archivos. Tenemos más noticias de Estados Unidos y Latinoamérica, así que los invitamos a EPUC TV, el link está en la descripción o dé clic en la tarjeta de YouTube. ¡Los esperamos!